Otro fracaso en Cuba, el modelo de exportaciones e importaciones malmierca. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En la isla hay problemas conceptuales claros a la hora de tratar el comercio exterior como una actividad independiente de la entrada del capital foráneo a la economía nacional. Desde agosto de 2020 ha venido funcionando en Cuba el denominado modelo malmierca de fomento de la exportación para los agentes privados. Hasta la fecha no se han facilitado datos oficiales del impacto de este en el sector exterior. Tan solo aparecieron informaciones fragmentadas relativas a los contratos y las ventas. Conviene recordar que el modelo surgió por dos motivos. En primer lugar, para paliar la escasez de divisas en la economía como consecuencia de la parálisis del turismo. En segundo, sitúa al Estado como un agente de control de las actividades del comercio exterior con los agentes privados, una vía para limitar el enriquecimiento. El modelo malmierca establece unos procedimientos para la exportación y la importación por partes de las denominadas forma de gestión no estatal, a partir de la obligatoria prestación de servicios de comercio exterior por medio de empresas especializadas dependiente del Estado. Este método tiene como referentes una serie de resoluciones, entre ellas, la 315 del Ministerio de Comercio Exterior, que publicó el reglamento de las relaciones comerciales entre las entidades autorizadas a ejecutar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatal, así como la resolución 112 del Banco Central de Cuba, que estableció el procedimiento para la apertura y la operatoria de las cuentas corrientes en moneda libremente convertible. MLC. El modelo establece una distribución en el negocio del comercio exterior, donde el 80% del ingreso en divisas pasa por mano del exportador, mientras el 20% restante el Estado lo entrega en moneda nacional. El mismo se abrió desde el primer momento a todo tipo de entidades privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, también para toda forma de gestión no estatal, en sentido amplio, como pequeños agricultores que no son cooperativistas o usufrontarios de tierras estatales, artesanos o creadores. Cualquiera puede exportar con este modelo siempre que respete la mediación estatal y el reparto de beneficios del negocio. La experiencia transcurrida desde entonces, en ausencia de datos oficiales, no permite constatar que haya un incremento del comercio exterior del sector no estatal, y mucho menos que se diversifiquen los servicios y bienes a exportar, y todo ello a pesar de las sustanciosas devaluaciones de la moneda, en un 2.300% como consecuencia de la tarea de ordenamiento. El modelo Marmierka fue rápidamente integrado en lo que se denomina el Plan de Desarrollo Nacional 2030 y en una estrategia económica para la recuperación post-COVID-19. Sin embargo, al igual que las tiendas en MLC, parece el tipo de medida que desaparecerán tan pronto se normalice la captación de divisas de la economía. No obstante, el régimen trata de hacer ver las cosas de forma distinta. Así, por ejemplo, Grama destaca las 42 empresas estatales que han surgido, empezaron siendo 36, para mediar en los negocios de exportación e importación de Cuba. Según la versión oficial, estas agencias estatales ayudan a no dejar desamparados a los agentes privados, y menos en cuanto al apoyo para su conexión en contratos en el exterior, cuando es justo lo contrario que estos demandan. Para justificar el supuesto éxito, citan los 2.457 contratos firmados por las empresas estatales, destinadas a facilitar la exportación e importación de bienes y servicios, una cifra que, a todas luces, parece ridícula si se compara con el número de trabajadores por cuenta propia que existen en el país, más de 600.000 según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. De hecho, son muchos más los que acuden a informarse de las condiciones del modelo para exportar, y cuando son conocidas, más de la mitad se retira y aparca su deseo de abrirse al comercio exterior. En cambio, lo que sí ha funcionado en el conjunto de contratos antecitado ha sido las importaciones, ya que el 95% de los contratos han sido firmados para traer productos a Cuba desde el exterior, justo lo que no quieren las autoridades, pero al menos reciben la comisión por la intermediación y las divisas correspondientes. El control de las exportaciones e importaciones de los agentes privados del modelo manierca ha ido acompañado de sucesivas normas, cuyo objetivo era facilitar el acceso al comercio exterior al sector no estatal, viendo que el plan no daba resultados previstos en materia de producción y diversificación de las exportaciones, sustitución efectiva de importaciones y obtención de recursos a través de créditos comerciales. Un buen ejemplo de la escasa atención del sector privado al modelo manierca se encuentra enfrente de las cooperativas no agropecuarias, que apenas se han interesado por esta fórmula hasta la fecha de hoy. Una de las normas que más ha llamado la atención por su voluntad de control ha sido el denominado Mapa Territorial de las Formas de Gestión No Estatal, identificadas con potencial para exportaciones, en el que ha ido trabajando los funcionarios del ministerio, y sobre el que existen dudas técnicas, pero sobre todo políticas, a la hora de constatar quién puede entrar a formar parte de ese mapa de oferta exportable, observando los resultados del mapa en provincias como Pina del Río, Grama y Las Tunas, se ve que no están todos los que son, ni son todos los que están. Sin embargo, existen evidencias del fracaso del modelo que van más allá de las consideraciones políticas. No se difunden datos oficiales, pero parece evidente que el objetivo de promover desde el Estado servicios con calidad exportable, y que el proceso se haga rápido y se implemente con eficiencia no se ha cumplido, como tampoco que las importaciones sean más racionales y que se logren los encadenamientos con el tejido productivo. La obligatoriedad de la firma de contratos para la prestación de servicios ha sido otro factor que no ha funcionado por los costes asociados a las operaciones y los retrasos burocráticos, y otro tanto se puede afirmar de la exigencia que los agentes privados dispongan de cuentas corrientes en moneda libremente convertible, así como de cuentas en pesos cubanos. A ello, hay que añadir el reducido número de bancos que ofrecen estos servicios. Consultados a algunos agentes privados que se han interesado por operar con este modelo, señalan como principal obstáculos la necesidad de llegar a acuerdos entre partes, es decir, de un lado el estado comunista con su agente intermediario, de otro el operador privado interesado en comercializar con el exterior. La diferencia de poder entre ambos es tan grande que condiciona el resultado del acuerdo entre las partes de antemano con un loto más o lo dejas. La diferencia que se exige para fijar el valor con respecto a los precios de la competencia internacional tampoco sirve por cuanto es ajena a la realidad de la economía cubana. Cierto que Malmierka dijo allá por el mes de agosto del año pasado, cuando lanzó su modelo, que el ingreso percibido por la exportación solamente se descontaría un pequeño margen comercial para la empresa estatal y que habría que restar los gastos asociados a la operación. Según algunos informantes, en determinados casos, estos pequeños márgenes están cerca del 40% de la operación, lo que deja al operador privado sin interés por el negocio. Cabe señalar que, tras la deducción de comisiones y gastos, además solo se permite retener un 80% en divisas, siendo obligatorio el depósito en una cuenta formal no estatal, quedando sometidos a la situación de escasez de divisas y los certificados de depósitos que inmovilizan los fondos, mientras que el resto iría a las cuentas en CUP. De modo que los ingresos sin divisas de las operaciones que pasan al agente privado para su finalización o desarrollo son tan reducidos que no vale la pena el negocio. De hecho, para adquirir divisas, el modelo indica que solo se puede obtener con una propia exportación y el porcentaje que se retiene mediante transferencias bancarias en moneda libremente convertibles desde el exterior o desde bancos cubanos, donde haya cuentas con liquidez, incluidas Visa, Mastercard. A lo largo del tiempo, se han reducido también los márgenes de aranceles para las mercancías importadas, pero la medida todavía resulta insuficiente. Además, las tarjetas magnéticas que se expiden a los operadores privados con referencia a cuentas en MLC, tan solo se pueden utilizar para hacer extracciones de moneda nacional en efectivo, pero no para extraer moneda libremente convertible, pues se requiere bancadizar lo más posible el proceso y que no circule la divisa en efectivo. Finalmente, otro ejemplo del fracaso del modelo Malmierka tiene que ver con su escasa relación con las inversiones extranjeras en Cuba. Para empezar, hay problemas conceptuales claros a la hora de tratar el comercio exterior como una actividad independiente de la entrada del capital poláneo a la economía nacional. Tratar de afrontar cada proceso, yendo por sitios distintos y con políticas poco coordinadas, es un grave error. Y es justamente esto lo que sucede en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.